Una canción, un sentimiento, un corazón que está sediento Melodía que habla de la salvación de un pueblo Nuevo día comenzó cuando Jesús nació Celebración para el mundo entero El Salvador descendió del cielo y se hizo hombre para darnos su perdón Nuevo día comenzó cuando Jesús nació Su amor, su amor vino al mundo para darnos de su amor Su compasión vino al mundo para darnos su perdón Vino al mundo para darnos de su amor Vino al mundo para darnos su perdón Vino al mundo para darnos su amor Su amor, su amor vino al mundo para darnos de su amor Su compasión vino al mundo para darnos su perdón Su amor, su amor vino al mundo para darnos de su amor Su amor, su amor vino al mundo para darnos su perdón Vino al mundo para darnos de su amor Vino al mundo para darnos su perdón Vino al mundo para darnos su perdón